Dejar de fumar para muchos no es fácil. En México, cerca de 15 millones de personas son adictas al cigarro. El 40% de la población mexicana fuma, de estos, el 39% son hombres y el 20% mujeres. En entrevista para YouInfluyo.com, el doctor Rubén Sturman, especialista en enfermedades alérgicas y respiratorias, comentó que El cigarro afecta principalmente las vías respiratorias, desde la irritación constante o repetitiva de la mucosa, de la nariz, de la garganta, del atraque, de los bronquios, hasta la complicación más severa de problemas respiratorios crónicos, que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, también conocida como enfisema, y que se presenta con síntomas de falta de aire, de tos y de flemas, y que se confunde o se diagnostica también como bronquio crónica, y que también tiene el potencial de producir cáncer del pulmón. El doctor Sturman, quien es miembro del Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, también señaló que el problema del tabaquismo produce el síndrome de abstinencia a la nicotina. Cuando trata uno de dejar el cigarro, tienen varios síntomas relacionados a la suspensión brusca de la nicotina, por lo que a mucha gente le ha sido difícil dejar el cigarro, entonces para dejar el cigarro y evitar este tipo de complicaciones, se tiene que tratar el síndrome de abstinencia a la nicotina. Cabe destacar que el 85% de pacientes con cáncer pulmonar son fumadores, mientras que el 50% de esos casos son exfumadores, debido a que el hábito del tabaquismo altera decenas de genes, de los cuales 124 permanecen dañados aún dejando de fumar. El tabaco también es responsable de enfermedades cardiovasculares como cardiopatía isquémica, infartos, estrechamiento arterial, tromboembolia pulmonar y arterioesclerosis. Además, las mujeres que fuman sufren de desarrollo anticipado hasta por 5 años de menopausia, al igual que con envejecimiento prematuro debido a la deshidratación y resequedad que produce en la piel. El tabaquismo mata a 165 personas diariamente en México, evita estar en la lista mortal y pon un hasta aquí a este vicio. Para YoInfluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias. 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 Gracias.